¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me lastima? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace dolor? De tantas que pasaron por mi vida Fui en el mundo que conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero es tarde ya Quiero tus besos, quiero el regreso Aunque me amara por eso Amor, amor De tantas que pasaron por mi vida Fui en el mundo que conmigo acabó Soy necio, soy necio Solo por ti, por ti, por ti Por ti